Gobierno de Tamazula, en el 2017 vamos por más logros, más cambios que mejoran tu vida. El Ayuntamiento Municipal da seguimiento y atención puntual a los programas que benefician a sectores de la población. La Dirección de Asistencia Social cita a los vocales el programa Prospera de Contla a una reunión de trabajo. Este viernes 11 de agosto, 10 de la mañana, en el Centro de Salud de esta localidad. No faltes, juntos trabajamos en los programas de beneficio social.